El laboratorio de Dexter A mi me encanta que juguemos Y a cualquier equipo tu sabes que le ganamos Esta noche vamos a prenderlo Es que el lice y nos coge esa A los aguiluchos hasta les duele la cabeza Un plato de águila en la mesa Porque los lice y nos cogemos esa Vamos pa' el play pa' que juguemos Pa' que los lice y nos ganemos Cuando estamos en el play resoluemos Y a cualquier equipito lo prendemos Vamos pa' el play pa' que juguemos Pa' que los lice y nos ganemos Cuando estamos en el play resoluemos Y a cualquier equipito lo prendemos Le pinchamos duro pero le bateamos heavy Lo mandamos al sótano y a Guindarón los tenis Tenemos la batuta Y el que gana el que disfruta Ellos están sofocados porque no nos han ganado Tenemos un par de años, aquí estamos coronados Lice y nos coge esa, tú estás claro mi hermanado Este año estamos ganados Es que el lice y nos coge esa A los aguiluchos hasta les duele la cabeza Un plato de águila en la mesa Porque los lice y nos cogemos esa Vamos pa' el play pa' que juguemos Pa' que los lice y nos ganemos Cuando estamos en el play resoluemos Y a cualquier equipito lo prendemos Vamos pa' el play pa' que juguemos Pa' que los lice y nos ganemos Cuando estamos en el play resoluemos Y a cualquier equipito lo prendemos El laboratorio de Dexter A mi me encanta que juguemos Y a cualquier equipo tú sabes que le ganemos Esta noche vamos a prenderlo Es que el lice y nos coge esa A los aguiluchos hasta les duele la cabeza Un plato de águila en la mesa Porque los lice y nos cogemos esa